Amigos nos acabamos de encontrar un pato, un pato embrujado, no lo puedo creer, no señor don pato El pato pipon, el pato que? El pato pipon, no lo puedo creer, el pato de la laguna Prende tu, y esa madre, es que vamos a explorar el pato El perro pendejo El va a ir al pato, el va a ir al pato, corre lui, corre, 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 no me deje señor ¿Qué tal amigos? Espero que estén super bien, el día de hoy les traemos otro episodio más de... Cevichurros show No, cevichurros paranormales show Y como que se estrena todo porque cuando hacemos este tipo de videos se nubla, empieza a relampaguearse Viene la lluviecita y ahorita ya no tarda en caer el agua Siempre tenemos la mala suerte de que, es que la otra vez se dieron las cosas, pues el Alex se pasó de lanza con lo del video ese, güey Y se prestó un chingo, y ya A la hora Si, pues ya sería como que efectos especiales Así para que digan que no tenemos producción, no Entonces, el día de hoy amigos nos vinimos a grabar a un parque porque como les dijimos en el en vivo que hicimos Lo leemos todo, leemos todos los mensajes, todas las ideas que ustedes nos mandan Son de provecho para nosotros y optamos por, tomamos una idea de que nos dijeron Vayan a grabar a un parque de aquí, Culiacán, Sinaloa Donde nos platicaron una historia que aquí un amigo que nos trajimos se la sabe, entonces Lo trajimos aquí con nosotros, el es el Cholo Venado, vente Cholo, vente para acá Ah, que sale Cholo Lo puedes seguir en sus redes sociales, a mi compa, tiene una página ahí, también perra De hecho, él estuvo con nosotros la última vez que nos asustaron, güey La verdad, si se pasaron de stand y pues, en el primer video que me invitaron el otro, este segundo, pues Como quien dice, pues, aquí estamos en el porque 87, la historia de Mato, güey Oye, pero espérame, también, no nomás va a estar el Cholo, ¿quién vamos a estar, güey? Luisito Martínez, porque no quisimos venir solo, porque... Acá anda nuestra compita Es que la neta, la neta sí da miedo estar solo, la neta sí Sí, pues ya, mira una bolita, son cuatro, pues entonces, ya dice uno sobre los cuatro ¿Cuál es la historia, Cholo, de, detrás de todo esto? Oye, esto, güey, es el vato, un vato quiere seguridad aquí Pero estamos hablando de qué año, más o menos, güey Ah, güey, pues la neta no sé, eso me lo contó mi abuelo, güey Tiene que ser antes de los 80, 70 El vato anda de seguridad dice que es una niña, güey ¿Cuál es la historia? Tiene niños y niños, ¿sí, no? Oye, güey, ¿lo agarramos con seriedad o sin seriedad? Porque sin seriedad te puedes poner esa lámpara y ya, platico la historia Mira, es que la historia que lo... No, güey, pues en serio, estoy contando la historia, ¿no? Güey, mira, ahorita estamos grabando aquí, son aproximadamente las 10.54 Sinceramente, ahorita ya está solo el parque, ¿no? Amigo, nos acabamos de encontrar un pato, un pato embrujado No lo puedo creer, ¡no, señor don Pato! ¡Ah! ¡Cua, cua, 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 cua! El pato pepón ¿El pato qué? El pato pepón No lo puedo creer El pato de la laguna ¿Prende tú? ¿Ya está mal? Es que vamos a explorar el pato El perro pelejo El pato, el pato, el pato, el pato, el pato, el pato ¡Corre, Luis, corre, 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 Luis, corre! ¡Ah! ¡No me dejes, señor pato! ¡Ja, ja, ja, ja! Te quiere Luis ¡A la máquina! El pato un bruja Nuevo integrante del team, Sebichurro Nuevo integrante del team es el señor Don Pato ¡Hola, señor pato! ¡Corre, corre, Luis! Allá teníamos un helicóptero nosotros Fue en el que llegamos Pero pues nos trajimos veta cochinada ahorita por mientras Bueno, ¿y luego? Pero pues platica primero Pues la historia es del vigilante, güey La historia del vigilante es que mató a la niña, güey La mató, supuestamente, y... Bueno, ¿la mató o no la mató, güey? La mató, supuestamente Te estoy contando porque yo no lo viví, güey Ah, ok, ok, ya Casi nadie la sabe esta, güey A mí me la contó mi abuelo Y mi abuelo ya falleció como en el 2002, güey, eso Ya tiene rato, estaba a morir cuando me la contó Y haz de cuenta que pues nadie sabe de esta historia Pero sí saben, la gente que ha venido aquí Hay mucha gente que viene también a hacer deporte Platican del vato, pero más no saben de dónde proviene De la sombra, porque miren No, la historia, porque la historia realmente pues nadie se la sabe La que me contaron a mí, pues mi abuelo fue esa Pero pues, ahí quiero ver y... Pues, vámonos a explorar un poco a ver qué pasa ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pleve! No se pudieron traer una luz más fuerte, güey ¡Pato! Te lo juro, güey, que con esta lámpara Se me sale un fantasma Me da vergüenza al usarle, güey ¡La neta, güey! Bueno, pues... Amigos, nos vamos a adentrar un poco más Acá, a lo... A lo que está más... Más gacho, güey La neta, no se mira nada, güey Mira, allá hay una de esta, güey Ya podemos ir a grabar, güey Yolo, ¿y eso qué viene siendo, güey? ¿Tú qué? O sea, tú... A ti te platicaron la historia, pero nunca has venido aquí, güey La neta, no, güey Fue la primera vez que sigo viendo, güey ¿Pero quién te platicó la historia de esa? ¿Tu abuelo, güey? Mi abuelo, mi abuelo con el palo de ciudad Yolo, güey, tiene como algunos 12 años Amigos, pues... Aquí acabamos de llegar a una parte... Que está así como abandonada Güey, neta, güey Güey, no, no maches, güey Buenas noches Ay, güey, no... No, pues... No, pues... Ah, güey, pues esta madre Güey, y neta, güey, ya... Fuera de cura, güey Esto, güey, guacha El pato, güey, ¿por qué, güey? O sea... Desde que llegamos, neta... Amigos, sinceramente... No sé... No, sinceramente, güey Este... Pues nunca me había tocado algo así, güey Pero, pues... Güey, es que esta vez... Seña que ya tiene raza con la carrera Graba por acá Ay, este, güey... Eh, güey... Eh, güey... ¿Qué pedo con el pato este, güey? Eh, güey... Y la neta... ¿Qué habrá ahí adentro, güey? ¿Qué onda con pato, güey? Sí, güey... Pero, mierte que... Es que llegamos, está... Desde que llegamos, empezó a llover, no, güey No queda el guardia que nos anda cuidando, güey, aquí el pato Oye, 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 oye... Sí, güey, a ver... ¿Quién trae que... ¿Quién trae que... ¿Con qué luces, güey? ¿Con la frontal? No, güey... No, güey, no, la neta... ¡Oye! Eh, güey, el pato no se nos separa, güey Vamos a... Hay una sombra, güey Ven, por ti, ven, acéramelo Hay una sombra, güey ¿A dónde, güey? No la ves, ven, acrábala ¡Crábala, güey! No mames, neta Ven Yo no me vamos, güey No, güey Soy yo Güey, pero que se ve aquí ¡Hazle verga! ¡Hazle verga! ¡No, güey! Que aquí... ¡Hazle dormir para juntos, güey! ¿Por qué, güey? ¡Hazle verga! Eh, güey, aquí sí duerme con este... Indigente Indigente ¿Cómo, güey? Pero, güey, la neta está bien feo, güey Eh, güey, esta madre en el parque 87 jamás la había mirado yo, güey Y el pato, güey Ah, ya se quedó, güey ¿Cuánto tiempo lo tendrá abandonado eso, güey? La neta sí está gacha ¡Hazle verga, güey! ¡Hazle verga, güey! ¿Qué pasó? ¿Viste, güey? ¿Viste lo que yo vi? ¿Qué pasó? ¡No mames, güey! Eh, güey, no mames, güey Güey, ¿es neta, güey? ¡Vamos para afuera, güey! ¡Eh, güey! ¡Sal, sal, sal, sal! ¿Y el pato? ¡No, pendejo, no era el pato! ¡Vamos, sal, sal, sal! ¡Eh, güey! Espérate ¡Vamos, sal tú a la verga! ¡Vamos, sal tú! ¡Sal tú! ¡No mames, güey! ¿Y el pato, güey? ¿De veras? ¿Pues qué hacemos? Ya me quitó la, la... Pues nos vamos, plebes Yo pensé que había sido el pato, güey, pero dicen que el pato... ¿Cómo el pato, güey? ¡El pato es blanco, güey! ¡Eh, güey! ¿Cómo que crees que era el pato, güey? Si... ¿Qué color miraste tú eso? Yo me lo miré en negro, güey Yo lo miré en negro y el pato es blanco Y ponle a la ro entonces... ¡Eh, güey! Yo me quedé en pánico, güey, la neta Me quedé en pánico, güey Checa el video, pon el video, güey Ponlo, ponlo para ver, güey A ver si no salió nada, güey Ponlo, ponlo, güey, neta Deje de grabar ¿Qué le dije, güey? No lo vemos, me lo metió aquí, güey Bueno, güey Ya quiero ver el video, güey Pa... pa que vean A ver si sale, güey A ver si sale algo, güey Si alcanza a mirar algo raro, pues... Pero, pues, no sabemos efectivamente qué... Qué viene si... Venga, tu madre, güey No, 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 graba, 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 graba Buenas noches Buenas No tenemos nada, nadie No, por nada No tenemos nada Es un poli, güey Qué... Qué pasó, señor oficial? Buenas noches ¿Qué haces? Bueno, aquí estamos grabando un videito para... Para un canal de YouTube Ya están viendo, entomando No, no, todo bien, de hecho, pues... Ahí está la cámara y... Y está... Y estamos pura aguita Pura aguita Todo sano Todo sanito Pura Santa María Ya, está, güey sale valiga te lo voy a ver estuve secuestrado bien asustado es que miramos algo allí arriba y me espante me han dicho allí arriba eso no es verbo allí arriba me dijo un morro que allí si se parece a alguien pero quien sabe entonces que ya ves loco donde estan las bolas en el parque de arriba en el parque de arriba una niña no se que quiero investigar para allá entonces es que ahorita nosotros no estamos seguros pero como que miramos un asombro por eso nos venimos mejor según nosotros nos queremos quedar hasta la madrugada bien acá pero todo bien oficial muchas gracias disculpe la molestia tuvimos que cortar un poquito la grabación porque como se dieron cuenta nos paró un policía nos llamó la atención que si que andamos haciendo pero pues ya le explicamos que andamos grabando un video así así le explicamos lo que pasó de hecho fui pegó un rondismo en la moto y dice que no miro nada y pues quien sabe quien sabe que habrá sido la neta si les gusto el video amigo como les digo y si quieren mas videos donde salgan ellos dos pues ahí comenta voy a hablar mas exploraciones o el tipo de videos que ustedes quieran el que tengan mas comentarios el que tengan mas like el comentario ese es el video que vamos a hacer y pues nos vemos en un próximo video vámonos estamos y y y y y y y